Buenas, buenas cabros, bienvenidos a Pelado Javi. Vamos a hacer la última reacción del día, de la noche, esta vez es un temita que pidió el Cesarito, un gran amigo que siempre acompaña en el stream, lo pidió a través de Twitch porque él sabe cómo funcionan las cosas en este stream, así que eso, recuerden que pueden verme a través de Twitch, YouTube y Facebook. Y en peladojavi.com tenemos páginas, oye, ¿le hay corte pelado? Sí, le hago un poco de corte, así que suscríbase, dale like, todo ese bolón, listo, estamos para entretener, estamos para dar nuestra opinión, así que vamos con Aerstame, una eternidad con Bubaceta. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué tal. Mira, Miguelito del Tilo me dice, colaboración de Demian Rodríguez también, como guitarrista, que este bro que debe estar saliendo acá. Ya, vamos a ver cómo anda el Demian. Junto a ti viviré una eternidad porque a tu lado no necesito más. Junto a ti viviré una eternidad porque a tu lado no necesito más. Es decir, contigo me puedo quedar para siempre, no necesito más que eso y el tiempo contigo es infinito. Me encanta, el amor me encanta. Que bien se escucha, que es verdad, bien Demian Rodríguez con la guitarra le aporta mucho al beat, a la base, a la música, le aporta demasiado, muy bien. Guau, que bien la producción, que bien se ve eso. Guau, que bien la producción, que bien se ve eso. Al principio fuimos uno Nos crearon separados Para ver si somos dignos de volver a lo anhelado No existirá ninguno Si tu suerte se ha arreglado El amor no es una trampa Es un estado completado El ser amado parte por uno Para poder amar al tal lado Si no lo comprendes Vivirás amando cegado Amar no es amarrar Ni poseer a un ser al lado Libre nace, libre muere Oh, weón No es poseer Amar no es poseer Qué buena barra, weón Qué buen mensaje, hermano Amar no es poseer Nunca o un mensaje aparte, weón No traten de cambiar a la persona que le gusta O a la persona que tienen al lado No la traten de cambiar Porque eso siempre va a terminar mal, weón Tú tienes que aceptar a la persona Que está al lado tuyo O a la persona que tú estás ahí buscando Etcétera, etcétera Hay un problema con el tema de las relaciones Que es idealizar ¿Por qué? Porque cuando uno está en la primera etapa Uno idealiza mucho Idealiza mucho Cuando a ti te gusta alguien Tú idealizas a esa persona Tú la ves perfecta Lo ves perfecto Etcétera, etcétera Cuidado Cuidado Porque después La gente sigue siendo gente Somos todos normales Nos equivocamos Tenemos nuestras falencias Etcétera, etcétera Entonces cuando aparece ese rasgo malo O lo que sea Te genera un quiebre No No idealicen Y volviendo a lo que estaba hablando El tema del brother del bubaceta Tampoco intenten cambiar Tampoco intenten cambiar Acepten a la persona por como son Porque así van a estar bien Así van a tener una relación buena Relación linda El amor Así se vive Lo mantente relajado Por una eternidad Podría abrazar Desde yo sé tu luz Jura mi soledad Por una eternidad Oye, también Muy bien Los brothers Que están en el baile Me parece que el hombre Es este cabro El monstar Puede ser Este Este Que está en la Academia Los Power Esperarte Que lo he visto en TikTok No me acuerdo ahora Cómo se llama Pero es Es connotado Es como conocido En el ámbito del baile Y la niña No la cacho Pero los dos Súper bien en el baile Podría abrazar Destellos de tu luz Jura mi soledad Junto a ti Viviré Una eternidad Porque a tu lado No necesito más Aquí me has superado La normalidad En mi calvario Se vuelve felicidad De la rutina Junto a ti Me desniego Me mueve el piso Y también el cielo Ahora mi corazón No lo cubre el cielo No, 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 no Cuando la vi Yo me marí Quise sentir esa calidez Si esta la cuento Nadie me cree Solo se vive una vez Cuando la vi Yo me marí Quise sentir esa calidez Si esta la cuento Nadie me cree Solo se vive una vez De la rutina Junto a ti Y me despliego Me mueve el piso Y también el cielo Ahora mi corazón No lo jure el hielo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Whatever que bien suena Bubaceta con que bien, que bien voy a volver a la cámara principal buen tema buen tema que se pidieron perdí Cesarito que lo pido muy bien, Cesarito super atinado siempre con los temitas que se piden así que yo feliz, feliz de que me pase música que esté buena hermano bueno, no se puede pedir eso siempre pero feliz cuando me llega una joyita que es buenísimo así que eso, listo, con esto terminamos el video y terminamos el stream así que YouTube nos vemos, chao